¡A los santos! ¡Aplausos para ellos! ¡Debo! Los conocí hace dos veranos atrás a La Gorra. Ahora me entero que ya prontito, ¿cuándo pasó mañana? ¿17? Pasado mañana vamos a estar en el Ateneo. ¿Y con los típicos? ¿Con tantos invitados? Va a haber varios invitados y estamos sumamente alegres. ¿Han cambiado muchas cosas, José? Han cambiado, hemos crecido un par de años también y hemos sacado un segundo disco que lo vamos a presentar en el MD, un nuevo videoclip que es el primero de la banda. Sí, sí, ya lo contabas ahí. Un show bastante completito y variado, que es un poco la esencia de la banda. Que el escenario a Baldo Pugliese le traiga tanta suerte como a cada uno de los artistas que pasa por aquí. Muchas gracias. Vamos, señoras, señores, ahí está, concierto debut de Palo Santo en el 7 para todo el país. ¡A ver la palma de la gente que nos acompaña a Palo Santo! ¡Eso! Y la cosa, la cosa viene bailadora, porque desde el barrio, con mucho, con mucho amor, ¡Palo Santo les canta! Se nacen las calles que te enmarcan, se viven la esquina que te atrapa. Y no lo sé, en esta sombra del árbol de la plaza, siguiendo los corazones pasa la gente de los pulgones. Toma los trenes y van paseando sus ilusiones. Flores, se funde un cielo hermoso, cae la lluvia y no es poca cosa. Llevo colgado, mirando carteles y mariposas. Se abre una vez más, es la puerta de atrás, volviendo tardecita a su lugar. Flores, me encuentro una mirada, voy a canteo en una ventana, llego y me dicen que esos sonidos son la carnada. La iglesia estará mojada, y salen los santos con una espada. Tú ven al chico en la escalinata, y se van, se van para atrás. Rechando la caminata, hoy me llevo al río con la solapa. Hizo barreras que se destapan cerca de casa. Curando una vez más, las cuadras que dejas, y el barrio que se corre a tu lugar. Flores, se van flores. Flores, amores, flores. Flores, amores, flores. Dios para los santos tocando para ustedes. Gracias Juan Alberto, muchas gracias. Y los esperamos a todos el jueves 17 en el R.A. Teneo. No se lo pierdan, ¿eh? Siguiendo los corazones pasa la gente de los furgones Toma los trenes y van paseando sus ilusiones Se fume el cielo rosa, cae la lluvia y no es poca cosa Lejo cuidado mirando carteles y mariposas ¡El malo de solte! Flores, que suelan flores Flores, que suelan flores Flores, que suelan flores Que suelan flores, que suelan las flores Flores, flores, flores Flores, flores, flores Amor en flores, amor en flores ¡Oh! Concierto debut de Palo Santo Aquí en el... ¡Gracias! 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 Gracias.